de harina, 60 gramos de margarina, 3 yemas, medio pancito de levadura, 725 gramos, pues 60, 65 gramos, 62 gramos, una taza de azúcar, un chorrín de azar, de aroma de azar, y leche. Leche, la que nos vaya pidiendo, ustedes van viendo cuánto más o menos son 300, según 300 o 400 de leche. Acá tenemos las claras y el azúcar flor, el azúcar glas, que es con el que vamos a hacer nuestro merengue, ese merengue firme, para ponerle después encima a nuestras masitas, a nuestros pajaritos dieciocheros. Así que vamos primero a batir el azúcar con las yemas, y luego vamos a ir incorporando la mantequilla, harina y demás. Entonces por ahí, azúcar y yemas, lo primero. Vamos a ir batiendo. Bueno, ahora vamos a cambiar la varilla, porque ahora ya toca el minuto de amasar. Vamos a incorporar harina, ¿cierto? Aquí ya va toda la harina. Van a ir los 300 de leche. Ahí tenemos 300 de leche. La levadura. Y la cucharadita, o la cucharada de, ahí, de aroma de azahar. Eso ya lo tenemos listo por ahí. Y ahora vamos a poner el raso batidor, el amasador. Y vamos a dar entonces a nuestra máquina. Bueno, amigos, ya tenemos la masa terminada. Ahora, lo que vamos a hacer, es dejarla reposar 30 minutos. Ya tenemos aquí el bol en donde la vamos a poner, para que vaya aumentando de tamaño, para que vaya fermentando. Y ahí, cuando esté lista, vamos a armar nuestros pajaritos. Ahí. No se van a poner aquí el té. Ahí. En ese puente la dejamos. Y ya en media hora más, vamos a armar nuestros pajaritos. Bueno, ya tenemos nuestra masa lista. Vamos a volcarla en la meseta. Un poco de hila. Ahí. La bajamos un poquito. Y luego hacemos nuestros pajaritos. Cuando estén los llevamos al horno, vamos a hacer el merengue. Para después ya ponerle encima un poquitito cada uno. Y ahí quedan listos nuestros pajaritos dieciocheros. Es así, vamos a ir. Es una masa muy rica, que no se pega, muy blanda. Está muy bien. Bueno, ahora vamos a ir cortando entonces. Entonces, unos cositos ahí, ayudándonos con la harina siempre. Y ya vamos a hacer uno. Así. Que estiramos la masa así, un lolito, un cordón. Ahí. Y hacemos, por ejemplo, una E. ¿Ves? Así. Ahí se ve. Y así vamos a hacer esta y otro tipo de figuras, porque son muchas las que se hacen. Yo suelo hacer dos. Pero hay gente que hace varios, varios, que... Eh... Dibujo con la... Con la masa. Vamos a ir extendiéndola entonces. Para poder... Ir haciendo nuestros pajaritos. Esto se va a cocinar a 180. Por 20 minutos. Según el horno, ustedes ya lo saben, ¿no? Y a este vamos a hacerlo así, como un rondín. Un... Así, así, y ahí. Ahí. Bueno, así vamos a ir hasta terminar nuestra masa. Bueno, amigos, ya estamos con nuestros pajaritos. Ya, miren ahí. Le voy a bajar para que lo vean. ¿Ves? Ahí tengo ya. Para hacer una lata ya al horno. El horno lo tenemos que calentar a 180. Y... Lo tendremos por 20 minutos. Acuérdense que están juntos, están juntos, están juntos, no, porque estos van a... A... A crecer ahí, al rededor de altos, ¿eh? Hay que dejarles ahí un poco de espacio. Ahí. Bueno. Con esto ya nos vamos al horno. Y... Y... 20 minutos. Pues ahí se fueron. Vamos a seguir haciendo esta otra que nos queda, para luego hornearlos también. Volvemos en un momento. Bueno, amigos, ya tenemos nuestros primeros pajaritos horneados. Mira. Ahí están. Ya le estamos poniendo el merengue a nuestros pajaritos. Para meterlos al horno, entonces, bien caliente y que se vaya secando. Así vamos a ir. Poniéndole un poco de merengue a cada uno. Vamos a dejar algunos también sin merengue para... Al que le gusta ponerle mermelada. También hay algunos que le gusta ponerle un poquito de mermelada. Vamos a ir así. Bueno, amigos, ahora vamos al horno, entonces. Para ir secando este merengue. Bueno, amigos, ya sacamos los otros también. Ya tenemos lista la otra bandeja. La dejaremos por acá enfriar. Y ahora, que estos ya enfriaron, tienen que estar fríos para cuando le pongamos el glaseado. Mira, aquí estaba ya con el blanco, con el número uno. Entonces se le pone encima y cuando seca, queda el glaseado blanquito, blanquito. Que queda muy guapo. Así que vamos a hacer estos así. Y dejaremos, como les dije a algunos, sin glaseado y sin merengue para los que les gusta ponerle mermelada. Bueno, amigos, ya tenemos listos nuestros pajaritos dieciocheros. Mira que quedaron ricos y guapos. Están riquísimos. Porque además, ese asal que le ponemos a la masa huele, sabe. Está buenísimo. Está buenísimo. Y mira lo que hicimos acá. Acá les hice unos pajaritos que dicen, feliz dieciocho, mi alma. Que lo pasen muy bien, que lo disfruten y hagan estos pajaritos que son riquísimos. Y todo el mundo se los va a agradecer. Un beso. Hasta la próxima receta.